Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis en TV. Vamos a comentar un nuevo anime de temporada, en este caso es Osaki-chan wa Asobitai. Es increíble esta serie, el descojone simplemente, es por el descojone en este anime solo. Está bastante bien, la verdad, así que yo creo que la gente es lo que más esperaba hace años creo, hace 1 o 2 años que esperaba este anime la gente. Así que pues nada, empecemos. Creo que lo he puesto bien, no lo he puesto bien la verdad. Todo se ha traducido. Genial, pues voy a buscarlo para traducirlo. Pues ya lo encontré, aunque muy malo la verdad, pero bueno, en fin. Empecemos, nuestra querida Osaki-chan. Hana Osaki es un estudiante de 2 años de la universidad, le gusta llamar Senpai a Sakurai. Su personalidad de naturaleza es lo contrario a Sakurai, tiene el carácter de tomar atajos, tiene las opas grandes, tientes dobles y puede llegar a comportarse como una niña. Sin embargo, cuando habla con otras amigas o alguien más siempre habla en un lenguaje, o con alguien más siempre habla con un lenguaje estándar. Le encanta el helado de chocolate con menta y tienen de odiar a quienes lo odian. Vale, todo eso no importa, así que pues ya está. 7, porque el otro se spoilea el manga. Shinichi Sakurai, es el estudiante de 3º grado de la universidad. Prefiero un ambiente más tranquilo que uno ruidoso, es muy yo. Y pasar tiempo solo, es muy yo. Tiene ojos pobres, a menudo es tratado por una mala cara por Osaki. Ta, ta, Osaki va a la bandera, pero esa bandera es con sus superiores. Mide 1,80 y es dos veces más alto que Osaki, lógico. En la escuela secundaria solo jugó béisbol por un año y en la escuela preparatoria pertenece al club de natación. Me gusta bastante los deportes, trabaja tiempo para hacer una confedería llamada Asia. Conoce a Osaki desde que era estudiante secundaria ya que estaba en el mismo club y actividades que hacían las mismas. He visto me volviendo junto a Osaki y pues ya. La siguiente es la hija, la hija del Tencho que es Ami Asai. Es la hija de Akihiko Asai de 21 años, es estudiante universitaria de cuarto año, usante ojos y asiste a la universidad que Sakurai y Osaki. Su fetiche es observar los músculos de las personas, literalmente, porque cuando veo a Sakurai es en plan, casi la calababa. Al principio se enamoró de Shinichi por su cuerpo, pero no tenía ningún sentimiento romántico particular. Ella y su padre observan la relación entre Sakurai y Osaki sin meterse a forzarlo a salir. No, 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 no. Vamos a decirles nada. ¿Para qué? Vale, este no ha salido, pero lo vamos a decir ya. Así que, Itsujito Sakaki. Tiene 21 años, es estudiante universitaria de tercer año. Es un chico guapo y popular de las chicas, sus padres son ricos y tiene una villa. Joder que reconozcan. Sin embargo, su personalidad es cara bonita, pero su actitud es bastante peor. Llama a Sakurai Saku debido a su relación con la universidad. BOSOKI. El fucking gato que es temen, es en plan de... Se me pone fucking karakusukat encima se llama. Ok. Hijo de... Me descojona este hombre. Ese gato, perdón. Ese gato. Ea Kihiko Asai. Café Asia Masta. Masta. Tiene 51 años. Es el jefe de trabajo activo por ciudad de Sakurai. Es una persona de mediana edad que prefiere el café y tiene un carácter agradable junto... A la vez cuando Usaki está involucrada. Viendo la conexión entre Sakurai y Usaki sonríe. También hay aspectos severos que cuidan de su familia como tener cuidado cuando su hija Ami no esté involucrada en el asunto de trabajo ya que está cansado del comportamiento que llega a tener su hija. Vaya. Y la otra pues no hace falta investigar mucho, es la Okasa. Vale. No... No por esto sino por la cara porque es igual que Usaki. Que imagino que es esto, no? Si. Suki Usaki. Es la madre de Hana Usaki y tiene 43 años. 43? Parece que tiene... 20. Bueno, tampoco. 30. Tiene 43 años pero se ve bastante joven y pequeña. Además tiene los pais un poco más grandes comparadas a los de su hija Ami. Vaya. Un poco solo eh. Y la hija todavía no ha crecido al máximo. Sus ojos no son visibles y solo los abre si se llega a sorprender. A diferencia de su hija es una persona gentil y suave. Pero en realidad tiene una característica en común de Bibili. La primera impresión que tiene Sakurai es aterradora. Mmm, ok. No quiero hablar de las aventuras porque seguramente estará más avanzando en el manga. Así que, lo más seguro, así que no pienso decirlo. Pues si me carga rápido, pues vamos a la historia. Vale. Me equivoqué. Lo todo y lo acerté. Me cago en... Ahora. Mi historia. Y... Capítulo 4 quiero jugar juntos durante las vacaciones consecutivas. Eh... Sakurai, que es un bot de... Bueno... Siempre a la cofetchería. Estaba jugando... Eh... No. De... Ah, no. Vale. Que es un bot de GW. Estaba jugando un videojuego en casa. Mientras tanto, Usakicha, quien apareció de repente y invitó a Sakurai, iba al parque a buscar a los monstruos de Drummond Go. O sea, Pokémon Go, vale. Sakurai tiene una mala vista debido al juego diario. Dos van a una tienda de anteojos para comprar anteojos para el PC. Elegí las gafas de Sakurai con Ami, que estaba allí. Pero terminó en una interesante competición de espectáculos. Los Sakurai y Usakichan se dirigen al evento masivo de monstruos nuevamente. Sin embargo, en un tren lleno de gente, Usaki y Sakurai, están en este hecho contacto del destino de Sakurai. Intensión. Vale. Si no se me repite, sería feliz, la verdad. Oh, no se repite. Thank you. Eh... Si no. Vale. Vale. No te cierres. Vale. Va a empezar a ver Usakichan. Cuando llega a su casa, en plan de... Senpai. A saboyoooo. Perdón. Y imagina a Sakurai en plan de... Bueno, la verdad. La obligaba a llamar a Usaki. Antes la llamaba por su apellido. La llamaba. Ahora creo que la obligaba a Usaki. Ahora creo que la obligaba a Usaki. A llamarla por su nombre. Bueno, aquí veo a Usami. En plan de... ¿Qué están haciendo estos dos juntos? Dios, Usakichan, no. ¿Quieres esas gafas? Demasiado sensual. Eso es lo del tren, imagina. Porque sí, es lo del tren. Usakichan está en plan de... Senpai, está muy cerca de mí. Y... Esto después, puede ser. Se ve avergonzado Usaki. Cosa que muy pocas veces pasa. En fin, vamos a hacer el nombre que el título hace. ¿Qué debemos hacer, Senpai? Pues no sé. Eh... Ha sido el nombre del título, ¿verdad? Y yo me lo comí como un crack. ¿Verdad? Dicho de 4, quiero pasar el rato... Eh... Juntos durante las vacaciones. Senpai, ¿qué hacer? Me lo cortaron, pero me lo he leído. En fin, y ahora sí, disfrutad del avance porque son... Así que vale, disfrutadlo. Tenerife, ¿no? La hora de ir a la fruta, ¿no? Y ahora sí, disfrutadlo. ¡Hazamos! 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 Y esto se me ha faltado la Morenita y no sé quién me faltaba en el meme ese que vi, y están todas las personas juntos con Takagai-san. En fin, bueno, por lo que se ha visto en las imágenes, parece que tiene pinta de que el capítulo va a tratar básicamente de eso, que van a ir las gafas. De hecho va a bajar, va a silenciar el volumen, mejor, así no se escucha de fondo, y yo voy a bajar de aquí para que no se escuche tanto. Y vamos a hablarlo. Vamos, pues tendría que escucharlo, es verdad. Me suelo, no, al revés. Vale, tampoco tanto. Venga, vamos a hacerlo, senpai. Bueno, como estamos viendo las imágenes, aquí en la tienda de compras, se encuentra. Oh, y se besan. Y obviamente aquí vemos que está riendo en plan de, no ves, senpai, no ves, no ves. Eh, eh. Y obviamente riéndose. Pokémon GO, esto del fondo es igual que Pokémon GO. Dungeon GO, vale, digámoslo así. Las dos están riendo. Bueno, aquí vemos que ha habido un momento de lluvia y se ha mojado. Mi pregunta es, ¿por qué no se transparenta? Está bien que esté mojada, pero ¿por qué no se transparenta? No, mentira. Vale, vemos que se ha mojado, vamos a quitar y yo he metido a ducharse en la casa de... ¡Joder! Bueno, aquí vemos que está haciéndolo el torneo, esto. Felicidad pura. ¿Qué ocurre, qué es esto? Creo que están diciendo que es este sentimiento. Claro. O algo así. Osaquichan está sonrojada. Ay, qué linda, Osaquichan. Está nerviosa, ¿eh? Se ha notado en el capítulo nerviosa. Osaquichan, en el avance se ha notado muy nerviosa, Osaquichan. Así que vemos que sí. Va a ser ese momento cute. Así que vamos a ver qué va a pasar. Así que nada más de aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Gracias!